¡A las palmas! ¿Quién la quiere? ¡Es lista! Lo que voy a contarte, presta mucha atención Es sobre los colores de la revolución ¡No, no, no, no! ¡Gracias, llegó! Los muros de ayer, mezclados que brillaron Por tu libertad y de tantos hermanos El norte de la vegetación De la atmósfera El norte de la vegetación Y el color de mi flor ¡No, no, no, no! El dorado del oro Emplazado por el amarillo El dorado del oro Emplazado por el amarillo ¡Empresenta y grisal! ¡Eaplícate para ofrecerte! ¡Empresenta y grisal! ¡Eaplícate para... ¡Vamos! ¡Eaplícate para... 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 ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No! 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 ¡No te escucho! ¡Bam, bam, bam, para ya! ¡Sabe los locos! ¡Como el locos! ¡Bam, bam, bam, para ya! ¡Bam, bam, bam, para ya! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Bam, bam, bam, para ya! ¡Bam, bam, para ya! ¡Bam, bam, para ya! ¡Gracias!